Soy Ana Laura Sotti, responsable de marketing de Volkswagen Argentina, camiones y buses. Estamos presentes en la Expo Transporte 2024, presentando nuestro último lanzamiento extra pesado Meteor, que ya es muy conocido por todos nosotros, pero lo más importante es que en este año estamos transitando los 25 años de la marca en Argentina, en un año muy especial porque estamos presentando nuestra fábrica que fue recientemente lanzada en mayo de este año, donde ahí fabricamos 5 modelos, dentro de los que vales está Delivery, Constellation y Volkswagen. Nuestro camión Meteor hoy está presente aquí, junto con un beneficio de 100% bonificado para todo lo que los compren en el mantenimiento del camión. Asimismo, también lanzamos hace poco mi plan VW Camión, que tiene el objetivo de hacer el auto ahorro de Volkswagen Camiones y Buses. Los invitamos a todos a que nos visiten en nuestra web, que es www.vwcamyonesybuses.com.ar VW Camiones y Buses Gracias.